¡Gracias! ¡Ha entrado en tránsito! ¡Ha entrado en tránsito! ¡Quieto! Veo... Veo un edificio colorado En la puerta un cartel que pone que pone que no lo veo bien ¡Carnaval no venta! ¡Venta! ¡Él falla! ¡Fuera! 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 ¡Yo veo una C! ¡Cabonazo! ¡Fuera! 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 Nada sale, nada sale de la bola nada sale nada sale, nada sale pero me la me la cari ni la tele, ni la radio, ni el viento comunitario tendré que volver a Ceuta a caer lo menos bien ¡Fuera! 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 Se decía que el negro, que corría sin pedo, era el más velón. Y lo cogieron en un renuncio, tomaba botique, pa' prender la brinque, para coger más fuerza, en todos los miembros, vaya sorpresa. Y mi parienta, que se dio cuenta, compro pastillas, porque no doy la talla. Y se me ha puesto el pistolo, un adivinero, como una masa. Y el escribillo, y el escribillo, donde quistea el chiquillo al escribillo. Yo no lo tengo, yo no lo veo, se me ha caído y ahora mismo no lo encuentro. ¡Fuera! 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 Con la pestequina, que era una ruina, la pasaron por aquí. Todos los dueños de los caballos, todos los coseros, perdían dinero. Pero algunos vimos tirando el carro como los hijos. En la corría no había murilla y retiraban a toros en un carrillo. Y encima mostan al picao, adivinero, en un vestido. Y el estribillo, y el estribillo, donde metiste al chiquillo al estribillo. Yo no lo tengo, yo no lo veo, se me ha caído y ahora mismo no lo encuentro. ¡Fuera! 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 y una fregonera, sería morena y artista que a la tacita le cantaría de esta manera. ¡Qué bien, qué bien! Hoy con el gozado, con la huelga del día tanto sé, el pueblo entero se movilizó para decirle a don Felipe que estamos harto de tanto follo. Yo estoy dispuesto a dialogar, pa' que lo crean en plan de empleo, estoy dispuesto a rendir. ¡Oh! Y tragó Felipe ya, ya tragó, y tragó el guerralla, ya tragó, que con el pueblo ya no se juega y ese día se le demostró. Nadie sabe, nadie sabe, pero todos lo quieren saber, porque coño no se abre y se canta en el valle otra vez. Le digo a la gente que no tenga bulla, que es la pintura que no se secó, y cuando coloquen con la cerradura seguro cantamos pa' el 92. ¡Pal 92! Pa' el 92, pa' el 92. Hay en la isla un sitio, más típico no lo hay, donde pueda ese ratito, toda pareja que va y el cerro es muy bueno. En la cacería o vete a la madera, si llega el invierno, pues mete a tu novia en una casa a puerta. Creo que es la hora y por eso me tira tu melón. ¡Tita, tita, tita! ¡Tita, tita, tita! Si los diez minutos sobrepaso seguro voy pa' acabo. ¡Tita, tita, tita! ¡Tita, tita, tita! Eso es lo que dicen la base y la fundación, eso es lo que dicen, creo que no tiene razón, porque el canadá no tiene reglas que pueda ovar su voz. ¡Tita, tita, 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 tita! Eso le diré, cerveza pídame, ya se acabó y vamos pa' allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!